La Policía del Segundo Distrito y Policía Cívica de Mayores sigue realizando programas en beneficio de toda la comunidad. Este año también le celebraron los 15 años a niñas vulnerables del departamento. Se tuvo una reunión con el grupo de Cívica de Mayores, donde la integra 9 personas que son profesionales, ¿para qué? Eso es para a corto y a largo plazo hacer una mesa de trabajo y así para con ellos que se han hecho una actividad excelente, lo que fue celebrar los 15 años a unas niñas que estuvieron acá en el mes de diciembre, que se celebró con ellas. Entonces esto se sigue trabajando con estas personas que bastante les sirve a la Policía Nacional. Esos son los beneficios de los trabajos mancomunados que se adelanta con la Policía Cívica de Mayores. Son personas que les sirven, pues es voluntariado, voluntariado que sirven y está porque la gente para que piense que el policía, no es solamente el policía, sino también gente en común que está trabajando con nosotros y se integra a la Policía Cívica de Mayores. La Policía Cívica de Mayores es un cuerpo no armado de carácter civil, sin ánimo de lucro, constituido voluntariamente con el objeto de prestar apoyo para el cumplimiento de las misiones específicas de carácter educativo, social y comunitario que realiza la Policía Nacional.